Vamos a decir, la calculadora financiera te dice, voy a empezar de cero de invertir, voy a poner 100 dólares al mes, al 10%, en 10 años, ¿cuánto dinero voy a tener? Entonces, te da 20 mil dólares, tú aportaste 12 mil y estos son los intereses. Si tú te vas a 20 años, entonces vas a tener tres veces más, tú aportaste 24 mil y son 51 mil dólares, pero si te vas a los 30 años, entonces tienes 226 mil dólares, ¿ok? Entonces, ya tienes 30 años. Tienes, empezaste a los 30 años a invertir, a los 60 años te quieres jubilar y quieres vivir del dinero que tienes, pero voy a cambiar esto a 250 mil, a 250 dólares al mes, al 10% en 30 años, pues ahora vas a tener medio millón de dólares. ¿Está bien? Medio millón de dólares. Ok, y se te acabó el tiempo, tienes 60, 65 años, quieres disfrutar, quieres un ingreso. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner aquí 565 mil dólares y ya no vamos a invertir. Entonces, al 10% le voy a poner cuánto voy a recibir cada año y voy a recibir 59 mil dólares de intereses. Estos son un poco más de 4 mil dólares al mes. Eso es lo que queremos hacer, pero seguimos con el mismo concepto. ¿Ok? Entonces, tú vas a invertir ahora 500 dólares al mes, al 10% en 30 años. Ahora vas a tener un millón 130 mil dólares. Entonces, si tú pones un millón 130 mil, que ya no vas a invertir nada al 10% en un año, un año, tienes un interés anual de 118 mil dólares. Entonces, Blanca, ¿qué crees que tienes que hacer? ¿Invertir más? Exactamente. Exactamente, porque si no lo inviertes, ¿en dónde tienes el dinero? Guardado nada más. Dormido. ¿Abajo del colchón o arriba del colchón? Arriba del colchón, para que suene. Entonces, inviértelo. Inviértelo. Un amigo mío dentro de Herbalife me dijo que tenía 900 mil dólares abajo del colchón. Dios mío. Bueno, ahí bien. Señores y señoras, este es el concepto de invertir en la bolsa de valores. Para cuando tú llegues a esta edad, no preocuparte. No preocuparte. Entonces, una amiga mía que tiene 62 años, que le vengo diciendo hace 20 años que invertí en la bolsa de valores, ahora se está preocupando el dinero. Entonces, lo que ella va a hacer es esto. Ok, no tiene mucho capital, pero iba a empezar con 20 mil dólares, pero iba a invertir 2 mil dólares al mes. Y tiene 15 años, al 10 por ciento, y tiene 15 años. 15 años, va a tener 900 mil dólares. Cuando tenga 65. Sí, porque tiene 62 años, entonces 15 años va a tener, va a tener 75 años, pero le puse 15 años más para que viera. Entonces, ahora, si ponemos los 918, 918 mil dólares. Si está bien así, y luego quitamos los 2 mil, le ponemos un año. Pero un año, pues está recibiendo 96 mil dólares. ¿No comprende? Esa va a ser la diferencia. Y luego, aparte, esto está recibiendo 98 mil dólares al mes, más lo que le va a pagar el Seguro Social, que van a ser 3 mil dólares, pues va a estar bien. Eso, damas y caballeros, por eso quieres invertir. Esto no te lo ha dicho nadie. Entonces, es muy importante que entres a estas llamadas para que te quede claro. Ok, la siguiente pregunta.